Me diste todo y más que todo me enseñaste tú Te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento Ya no sé quién soy, ni sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube gris Cuidándome Y si una vez caí, tú estuviste ahí Alzándome Que nadie sabe amar, nadie puede dar un cariño así Y por siempre el gran amor de mi vida eres tú Mamá, mamá, te quiero tanto Te quiero tanto, mamá Reina de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Es así Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor Es así Es así Me diste todo y más que todo me enseñaste tú Te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento Ya no sé quién soy Ni sé lo que voy a hacer